Un estudio que resalta, destaca que una carita al aire, ser infiel... A ver, no vamos a decir que esté a la orden del día, pero más de uno y de una se deja llevar por la tentación. Anda, anda. Venga, venga. Los datos son irrefutables. España ocupa la octava posición en el ranking entre los países europeos más infieles. Si hacemos zoom en nuestra comunidad, Madrid está en quinta posición en el mapa de infidelidades. Y no lo decimos nosotros. Lo dice Ashley Madison en su último estudio. ¿Quién? La web de citas para casados líder a nivel mundial. Sé infiel y no mires a quién, decía Fernando Trueba en su película. Pues podríamos añadir, y mira bien dónde, porque no es difícil encontrar una lista de lugares perfectos para serle infiel a tu pareja en Madrid. Como el Jardín Secreto de Salvador Bachiller, por ejemplo, o el Jardín del Museo del Romanticismo. Ojo que no queremos dar ideas, ¿eh? Pero si tiene sospechas y quiere pillar a su pareja con las manos en la masa, hoy le revelamos el lugar más secreto y más concurrido por los infieles.